Hola, buen día, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que me escuches, bienvenida y bienvenido seas a Convocatorias México, a este de tu canal que te brinda noticias a la brevedad. Quiero brindarte información de suma importancia para ti que me escuches día con día. En esta ocasión hablaremos de un programa muy importante en el país de México, y es nada más y nada menos que la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Ya hemos venido retomando noticias muy importantes y actualizadas. En esta ocasión quiero hablar sobre la fecha del próximo pago de la pensión bienestar, y claramente vamos a compartir detalles sobre la entrega de los 3 mil pesos para el año 2024, y sobre el aumento del 25% más que ustedes estarían recibiendo. Así que te pido tu atención, que voy a ser muy breve y conciso con esta noticia que te voy a compartir, y que te suscribas a este canal. Así que adultos mayores, es momento de marcar ya sus calendarios. Es el último depósito del 2023 de la pensión bienestar, ya está por concluir, sí, fue un poco largo para algunos y corto para otros, pero bueno, así fue el calendario de este mes de noviembre, ya que se llevó al cabo desde el día 6 hasta el día 30. Es lo que se está haciendo este último calendario de pagos en este año 2023. Con el inicio de noviembre, los beneficiarios estuvieron recibiendo 4 mil 800 pesos, pensión 65 y más, 2 mil 950 pesos, pensión a personas con discapacidad y 1 mil 600 pesos, que fue el apoyo del programa a madres trabajadoras. Es el programa de apoyo a madres trabajadoras, no es el apoyo programa a madres solteras, no confundan eso, ¿vale? Ahora, completando así los pagos del programa para este año, la pensión bienestar es más que un programa gubernamental. Es un apoyo económico muy, muy fundamental que permite a los adultos mayores manejar sus gastos cotidianos con miras al próximo año. Se espera una mejora sustancial. El gobierno de México proyecta elevar la cantidad de bimestralas 6 mil pesos. A lo largo del 2023 se han programado un total de 6 pagos cubriendo los 6 bimestres del año hasta la fecha. Estos han sido completados siguiendo el esquema bienal tradicional, de acuerdo a lo que viene siendo el calendario alfabético. El proceso de distribución de fondos se basa en la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario, garantizando un flujo ordenado y sistemático de retiros en el banco del bienestar. Pero, ¿qué sigue después de noviembre? Sigue el pago de enero del 2024. La siguiente fecha de importancia es enero del 2024. No habrá depósitos en diciembre, ¿sí? El siguiente pago llegará en enero con un incremento esperado ya del 25%, donde estarían recibiendo, si en caso llegas a quedar bimestral serían 6 mil pesos los que estarían recibiendo ustedes. Es importante tener en cuenta que si llegase a quedar o el presidente llega a ser oficial de que el primer pago, o ya dentro del 2024 serán los pagos mensuales, el primer pago que recibirían sería de 3 mil pesos, ¿sí? Así que es muy importante que ustedes presten mucha atención y compartan esto que se les está compartiendo de principio a fin. Otro punto importante también es que para el mes de diciembre se aproxima incorporación para el programa de la pensión bienestar. Eso sí, hay que estar muy pendientes de la convocatoria, por eso si conoces o tienes algún familiar, amigo conocido que cuente con 65 años o más, es hora de ir reuniendo los requisitos que se solicitan. Al igual que también si las personas se les llegaron a pasar las fechas de registro y no lograron incorporarse, pero ya tienen 65 años, se les invita a que acudan a la convocatoria cuando ya se encuentre disponible, que de hecho ya no tardan mucho en brindar esas fechas para la siguiente convocatoria en diciembre. Los veo en el siguiente video, cuídense mucho.